¿Cómo están? Les habla Valpejor de la Máquina. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tenemos un video de un unboxing que voy a hacer de un paquete que me llegó justamente hoy de Hegelbangers. Y también voy a presentar un par de tapes que me llegaron en estas semanas pasadas. También quiero pedirles disculpas por si escuchan un poquillo de ruido. Estoy ahora viviendo muy cerca de la calle principal que va hacia Cartago. Entonces ahí se escuchan a veces los carros y todo el asunto. Y lo otro era para decirles por la misma razón esta de que escuchan esto es porque me pasé de casa. En cuestión de un año me he pasado dos veces de casa. Y para la gente que colecciona música sabe que esto es un poquito complicado trasladar la colección. Y sobre todo dos veces al año. Entonces por eso hemos estado como con un pequeño... Más bien como se puede decir un poquito perdidos de los videos que he estado subiendo en el canal de YouTube. Pero bueno, eso era así como una información básica para que se den en cuenta lo que había estado pasando. O por qué razón no he vuelto a subir videos. Pero bueno, voy a empezar con los tapes que les comentaba. Esto es de Caligari Records. Caligari Records es una compañía totalmente dedicada al death metal y death metal bastante denso. La banda que les voy a presentar es una banda nacional de Costa Rica para la gente de afuera. Se llama Blue Socket Necroboids. Son los dos demos de ellos. Son esos que ven acá. Este es el demo número uno. Protein completamente. Bastante básico. Y el demo número dos. También en el mismo estilo. Creo que... T y blanco. La foto de hecho es muy similar. Llen con las letras. Todo es... Similar. Este es un proyecto de Federico. Bueno, en realidad no sé cómo sería. Yo creo que sería como la actual banda principal de Federico. Que fue guitarrista de... De Cors Garden. Y también por ahí anda Jorge Camacho. Que fue bajista en Hostel. Y ahora es bajista de Age of the Wolf. Y... Baterista es este muchacho que se llama José Arrea. Él es conocido aquí en Costa Rica por ser uno de los mayores distribuidores de... De música en el área metropolitana. Cuando me refiero a área metropolitana sería como... San José, Heredia. Mucha gente le compra música a él. Entonces... Es como un personaje bastante conocido en la escena costarricense. Estos demos... En realidad son oro puro. Oro puro. Esto es un death metal bastante denso. Bastante dun. Algo así como... Imagínense a las partes lentas de Encantation. Con algún poco de psicodelia. Y un poco de noise. Algo así bien... Bien loco. Obviamente me imagino que ahí tuvo que haber metido mucha mano Federico. Que ya nos tenía acostumbrados a un poquito de ese tipo de ruido. En las últimas dos producciones que sacó con Cors Garden. Pero aquí... Genial. En el primer... Este demo... Que fue el primero que escuché. El demo 1. Es... Me capturó por completo. Y es el que les recomiendo que escuchen. Este está muy bien también. Obviamente sí. Pero el sonido de este... Creo que está un poquito más depurado. A comparación del primer demo. No sé. Creo que... Inclusive la interpretación del bajo. Creo que más bien no sería la interpretación. Creo que fue la forma en que se grabó. Creo que el bajo que ellos utilizaron en esta grabación. Tuvo que haber sido otro tipo de bajo. A diferencia del... Del que utilizaron en el primer demo. Ya que se entiende un poquito más. Hay que preguntarle a Jorge. Bueno. Ahora a lo que viene. Vamos a hacer un unboxing. Del paquete que viene de Hacker Bangers. Que es este que está acá. Este va a ser mi primer unboxing. Así que van a ver algunos cortes que voy a hacer. Porque obviamente... Debe ser aburrido estarme viendo cortando. Ok. Vamos a empezar. Vamos a hacer un corte acá. Otro corte por acá. Y levantamos otro. Vamos a hacer un sticker. De Cultes de Goblins. De su último álbum. Es Sinister. Bastante... Bastante bueno. Ahí. Estos son free stickers. Que manda Hacker Bangers. Inclusivo uno los puede pedir en cada... En cada pedido. Excelente que le hayan mandado. Lo otro que viene acá. Es... Sí. Esto es Tronium. Vamos a ver si se ve bien ahí. Esto es Tronium. Este es el Morbid Dead Sails. Este es un álbum del 2016. Editado por Hacker Bangers. Esta banda es de metal. Son de Polonia. Para la gente que no los conoce muy bien. De hecho el guitarrista es conocido por tener un label que se llama Time Before Time. De hecho así fue como conocida la banda. Ya que hice un trade específicamente con él. Y es excelente. Es un death metal muy clásico. También con ese sonido europeo que tenían las bandas de death metal de principios de los noventas. Lo interesante de este material es que el grupo en sí, los dos miembros que siempre están en que es el baterista y el guitarrista, ellos siempre cantan. Entonces hay dos voces en los discos. Normalmente la primera parte es una voz no tan grave y la otra es una voz más cavernosa. Entonces eso hace que el material, bueno que todos los materiales que ellos sacan sean bastante llamativos. Excelente. Morbid Dead Tales de Tronium, de Polonia. Ok, lo otro que viene por acá es Abobiné. Esto es el proyecto de Peter Helcam. Entonces está la edición de Keketbangers, pero originalmente esto salió por medio de Osmos en el 2016. Creo que esta es edición del 2017 de parte de él. Esto es el Arbae Ofal Swings. Esto es el único material que ha sacado la banda. Es Death Black, para la gente que no está acostumbrada al trabajo de Peter Helcam o no conoce quién es Peter Helcam. Él es muy conocido por haber sido el vocalista y bajista de una de las, creo que una de las mejores bandas de desmeta en la vida es por haber en Estados Unidos, que se llama Orden From Chaos. También fue vocalista de Revenge, en los dos primeros materiales de Revenge. También es el vocalista y bajista de Angel Corpse. Y también canta con Keralphorus. Yo tengo un dicho que digo que todo lo que toca Peter Helcam lo convierte en oro. Esto es un claro ejemplo. Este es el Arbae Ofal Swings de Abobiné. Muy bueno. El otro que les voy a presentar es... Ah, bueno, eh. Me mandaron un disco gratis. De esto, de lo que se llama Coven Gilds. ¿Nunca lo he escuchado? No sé qué será. Esto dice que es un material del 2014. Editado por Shadows Kingdom Records en el 2014. Por la pinta que tienen ellos, me imagino que esto debe ser un heavy metal clásico así, tipo 80. Bueno, aquí vamos a ver lo que es el advice de esto. Dice Coven and Guilty. Este será el álbum debut. Es un clásico heavy metal de los 80's, con un poco de estilo de los 70's. Parecido a lo que se hacía antes con el British Bomb y metal. Para fans de Iron Maiden, Saxon, Motörhead y ACDC. Todas las bandas de Maiden me gusta, obviamente. Saxon también, Motörhead también. Y ACDC. Excelente, la verdad es que muchas gracias Chase por el disco. Esto es algo que me acaba de molestar bastante, pero bueno. Y de hecho ahorita voy a comentarles algo. Compré este material de Dead Gel. Este es el Descense in to Hell. Este es el material del 2017. Este es el primer release de Dead Gel de Chile. El asunto es que este pedido lo mandé a traer por Vox Correos. Y me hicieron dos jugadas muy sucias. La primera jugada muy sucia que me hicieron fue, me trataron de clonar parte de mi tarjeta de crédito. Entonces tuve que bloquear mi tarjeta de crédito. Y segundo, cuando llegó el paquete a Miami, lo tuvieron que abrir. Porque me estrasaron toda la bolsa y me rayaron el LP en costado. Pero bueno. Así que si van a traer música por parte de Vox Correos, les aconsejo que no traigan nada por parte de ellos. Demasiado caro. Y para que lleguen algo así y le maltraten a uno esta parte acá. No sé si se nota bien aquí. Está todo rayado por el cúter. Pero o sea, no tienen cuidado alguno. Pésimo, pésimo, pésimo servicio de parte de Vox Correos. Pero bueno. Gatefall. Vamos a ver que incluye. Viene con... Styling late. El material viene con las letras. Por acá viene un postercito. Excelente. Y... El vinilo. Rojo. Esto es un rojo medio splatter. Ven, aquí se nota. Cuando hice la order que lo quería en negro. Pero Chase me comentó que ya no le quedaban. Entonces le dije que me mandara al que... Al que él considerara adecuado. Y me mandó este. La verdad es que no me puedo creer. El delay del disco bastante llamativo. Cambia en ambos lados. Como pueden ver. Si son fanáticos del death metal sudamericano. Les recomiendo este álbum. Es una joya. Al igual que todo lo que había sacado de Jell. Excelente. Pero bueno. Pésimo. Pésimo, pésimo que venga bien. Pero bueno. Eso sería todo. Ya saben. Me pueden seguir por medio de las redes sociales. Abajo del video. Van a estar en la dirección de Twitter. Facebook. Y también me pueden escribir al correo. Oculelite. Arroba gmail.com Para cualquier duda. Vamos a ver si podemos seguir subiendo más videos. De la colección. Ahorita apenas me termine de acomodar. Con algunos que tengo por ahí. Que me hacen falta. Ya saben. El recomendado. Blood Socket Necroboid. Demo 2. Demo 1. Acaba de salir una edición. De estos dos materiales en LP. Por medio de Iron Bonehead. Y en sí. Va a salir igual. Caligari va a sacar la versión. Que sacó Iron Bonehead. No sé si vendrá. A ver si hay algún bonus. O algo así por el estilo. Y según me estuvieron comentando por ahí. En la página. Los muchachos de Blood Socket. Van a sacar un split. Hay que esperar. Y ya saben. Hell Satan.